Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos se niegan a recibir refugiados para evitar una invasión. Mientras Occidente se pregunta sobre qué políticas adoptar para responder a la emergencia causada por la guerra, los países del Golfo han cerrado sus puertas a los cientos de miles de inmigrantes que huyen de la guerra en Siria.